Los cuerpos tienen diferentes características. Las características no solo nos diferencian unos de los demás. Las características son lo que nos tornan únicos. Pero actualmente, en el sistema de vida que tenemos, las características ya no nos diferencian. Perderan la función de garantirnos nuestra individualidad, nuestra peculiaridad. Existe una forma de clasificar estas características de forma dualista, o sea, de imponer dos valores extremos y que perteneces a uno o al otro. O bien, de poseer porcentajes de cada uno. Por ejemplo, eres negra, pero tu pelo es muy bueno. Esto quiere decir que cuanto más tus características estén cerca de un extremo o de otro, mejor eres. Pero las características en sí no saben de nada que sea bueno o malo. Las características solo son nosotros somos lo que les atribuimos los valores. Esta atribución de valores no es natural. Es histórica. Es constituida a través de la historia. Y decir que esto es natural es una forma de justificar las relaciones de poder. Nosotros solo podemos disfrutar de nuestra libertad y actuar en el mundo a través de nuestros cuerpos. Si están todo el tiempo diciéndome que esta o aquella característica mía es bella o fea, mala o buena, superior o inferior. Y que debo exhibir, exaltar y hasta estar orgullosa de una y estar avergonzada de otras, ocultarlas o cambiarlas. ¿Cómo voy a actuar en el mundo si solo puedo hacer esto que es bueno y no el otro? ¿Quién decide lo que es bueno para mí? ¿Quién decide lo que es bueno para mi cuerpo? La gente dice, tu cuerpo es esto, tu cuerpo es el otro. Pero quien cría los estándares no soy yo. Entonces, ¿por qué dicen, tu cuerpo? Sí, este cuerpo la verdad no es mío. El cuerpo parece que es de ellos. Porque ellos tienen el poder de hacer este estándar para mí. De niña me decían, vamos a alisar este pelo para que se quede súper bonito. Pero mi pelo en sí no sabe lo que es ser bonito, ¿no? Mi pelo es lo que es. Y siendo lo que es, es bello ya porque ha sido creado así. Porque solo cuando se alise va a estar bonito. Pero eres una mulata hermosa. Tienes que enseñar a tu cuerpo. Tu cuerpo es esto y el otro. ¿Será mi cuerpo de verdad mío? ¿Sabe esta persona que la palabra mulata viene de mula? Sí, mula, el animal de carga. No es la mejor palabra para una persona mestiza. O sea que si mi cuerpo no es considerado bonito, yo lo tengo que esconder. En ocasiones tenemos que aceptar ciertos estándares, como en el trabajo, por ejemplo. Pero naturalizarlo es diferente. El poder solo existe cuando una parte de los sujetos de un grupo lo tiene y otra no. Pues para que exista un dominante es necesario haber, por lo menos, un dominado. La parte que retiene el poder impone estándares. Y algunos de ellos dicen respecto directamente a nuestro cuerpo. ¿Quién dijo que el pelo liso es el pelo bonito? ¿Quién ha inventado esto? ¿Y por qué? Cuando nos pronunciamos sobre algo, ¿cuánto de estas estructuras de poder están hablando por nosotros en nuestro discurso? ¿Por qué la gente dice mujer por el mero hecho de que ha nacido con una vagina? ¿Por qué tengo que alisarme el pelo? ¿Por qué tengo que caminar con las piernas cerradas? ¿Por qué tengo que sentarme con las piernas cruzadas y juntas? Mujer, ¿qué palabra es esta? Yo siquiera sé lo que significa ser una mujer. Cuando estaba recién llegada a España y mis papeles aún no estaban correctos, trabajé sin contrato en muchas discotecas. Yo hacía fuego, contorsionismo, telas. Y los productores siempre decían, viste que es sexy, eres una chica, tienes que poner tapones, y esto, y el otro. Y por primera vez empecé a darme cuenta que la gente me veía como mujer. No es que esto no se me haya pasado antes, pues antes de una festa familiar muy importante como una boda, yo tenía también que hacerme las uñas y el pelo y tal y cual. Pero no había relacionado el hecho de arreglarse de esta forma con el hecho de ser una mujer, ser considerada una mujer, tener una vagina. Y empecé a adoptar una apariencia un poco más cerca del estándar, para ser más aceptable, tener más trabajo. Por lo que para mí la femenilidad no es más que un instrumento de trabajo, es un uniforme. Pero que como también es mi cuerpo, pues acabo teniendo una apariencia más femenina. Pero no es todo lo que soy. La femenilidad para mí es un accesorio a lo cual yo exploto de acuerdo con mi necesidad, de acuerdo a mi necesidad. No es algo intrínseco a mí. No puedes respetar solo aquello que comprendes. Entonces, si no comprendes la cuestión del otro, esto no te impide de respetar la comprensión y el entendimiento vendrá después. Es que creo que muchas veces estamos condicionados a respetar solamente aquello que podemos rotular. El ejercicio del autocuestionamiento es lo que propongo. Cuando nos expresamos, incluso como artistas, dejamos transparecer cómo nos colocamos en el mundo. Por esto yo creo que el discurso es importante. Podemos alimentar prejuicio, alimentar estereótipos, reforzar y dar aval a estándares que no hacen a la gente feliz. Pero también a través de la forma como nos expresamos, podemos invitar a que la gente se cuestione cuántas de estas estructuras de poder están entrañadas en nuestra forma de ser. ¿Cuánto soy yo? ¿Cuánto soy aquello que los demás quieren que yo sea? No se trata de observar a nuestra forma de expresarnos con miedo de que los demás vayan a pensar sobre nosotros, sino por qué nosotros nos colocamos de esta forma en relación a esto o aquello. ¿De dónde vienen estas elecciones? Esta forma de pensar. ¿Quién me dijo? ¿Por qué llegué a creer en esto? ¿Por qué me expreso así? Aquí no se trata de cambiar nuestras opiniones o formas de pensar y adaptarlas. Tal vez un poco. Pero lo principal aquí es entender que la forma como nos colocamos en el mundo es opcional y no se puede imponer a los demás. Gracias. 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 Gracias.